El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abráceame un rato Que no quiero entender que esta noche va a pasar Quiero hacer un patio Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Jamás Me Olvides Esta canción está muy sencilla, muy repetitiva Así que va a ser muy corto el tutorial Como se dieron cuenta, al principio vamos a empezar cantando nosotros Y vamos a entrar, vamos a meter después Que viene siendo un Rhodes En este caso no metí el efecto Pero es un Rhodes o igual lo pueden hacer con piano, no importa Vamos a empezar con la estrofa Y después va a entrar el piano Que cuando dice que no quiero entender Enterarme que esta noche va a pasar Y pues vamos a, en esta parte Vamos a empezar a meter los acordes Que viene siendo Re Mayor Mi Menor Y Sol Y regresamos Básicamente es eso Y entraría la armónica Y ya entraría el bajo y la batería y todo eso Ok Y empezamos igual Seguro se encuentres quien te quiera de verdad Ok, igual Seguimos la misma secuencia de los acordes Si cada despedida es una roca sobre el mar Ok Ahora Vamos a seguir esa secuencia hasta la parte de... Ahí ya me equivoqué En esa parte va a ser Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón Hay muchas piedras No voy a arrepentirme Y decir toda la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera Ok En esa parte Estamos en la secuencia de los acordes Que les había enseñado Y vamos a entrar en un Si menor La primera parte Ok Después vamos a tocar un Fa sostenido menor Nos pasamos a Sol Hay muchas piedras Ok Cuando dice hay muchas piedras Y terminamos en Re mayor Ok Tocamos Sol Y Re mayor Ahora Pasamos De Re mayor Acá La mayor con bajo En Dos sostenido de paso Y otra vez empezamos Ahora de otra forma Vamos a ir bajando el bajo Ok Para Acabar aquí Ok Entonces Empezaríamos Si Rápidamente nos pasamos a La mayor El bajo sigue bajando A Fa sostenido Y sigue bajando a Mi Ahora nos pasamos a Sol aquí Cambiaste con tu amor mi vida entera Ok Y terminamos en La mayor Y empieza otra vez El tiempo Dejara que me estiré una vez más Abrazame un rato Ok Ahora llega una parte Donde Volvemos a hacer lo mismo Hay muchas piedras Ok Aquí va a haber otra variación Que ya es en la segunda parte Que vamos a iniciar con Si menor Pero Pero ahora vamos a tocar El La mayor Y vamos a tocar el Sol Ok Ya que tocamos el Sol Ahora con las estrellas Ok Eso sería Y entra un poquito la guitarra Y otra vez Seguro Y vamos a volver a empezar Otra vez Ok En esa parte Vamos a tocar Estamos aquí en Si menor Ustedes se van a dar cuenta Estamos en Si menor Tocamos La Esta es casi la segunda parte Al final Cuando haces esto Sol Y ahora nos pasamos A Do mayor Ok Do mayor El bajo Vamos a bajarnos acá A Sol con La La menor Y caemos en Sol Y volvemos otra vez Ok Y hasta ahí Tocamos Re Le damos a que acabe La guitarra eléctrica Y volvemos De verdad Pero no Me olvides Y así sucesivamente Vamos a ir repitiendo Repitiendo Hasta el final Que ya Se calma todo Y vamos a Él empieza a cantar solo Y se acaba ahí la canción Pero pues si ustedes Quieren acompañar el final Pues es igual Los mismos acordes Te aseguro encontrarás Alguien que te quiera De verdad Ah no Es cuando Es que dice El tiempo De alejarme Me lastima Una vez más Abrazame Un rato Ok Ok Aquí terminaríamos En Re mayor Y pues eso sería Básicamente toda la canción Espero que les haya servido De mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video